¡Hola crack! Sean bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias sobre la selección mexicana las encuentras aquí, en vivo y en directo, Perú-Australia. Para ver el partido de repechaje sigue la cobertura más completa desde Rayan. Hoy juega Perú-Australia en vivo por la clasificación al Mundial Qatar 2022. Rayan es la ciudad sede del partido de hoy entre Perú y Australia en vivo por la clasificación al Mundial Qatar 2022. La selección peruana de Ricardo Agareca puede seguir marcando historias si hoy gana a los soqueros en el repechaje. El duelo inicia a las 13 horas y el ganador de la llave completará el grupo D, donde los esperan Francia, Dinamarca y Túnez. Entrando al contexto de Perú versus Australia, la bicolor llegó al quinto lugar con 24 puntos e intentará cruzar el último escalón contra un rival que ya ganó en el anterior Mundial. Por otro lado, Australia llega a la última prueba, la más difícil en todo el proceso para alcanzar el boleto a Qatar. Quedaron terceros del grupo B con 15 puntos en las eliminatorias y luego vencieron 2-1 a Emiratos Árabes en Al-Rayam para llegar al repechaje. El Perú-Australia, penúltimo repechaje que da cupo al Mundial Qatar 2022, se jugará en el estadio Admen Bin Ali. Este recinto es multipropósito y se ubica en Rayam, uno de los recintos sedes del próximo Mundial. Además, también fue protagonista de los Juegos Asiáticos de 2006 y 2011, donde ver el partido Perú-Australia en vivo por TV. En México, Starmas y ESPN México. En Perú, Movistar Deportes y Latina TV. En Estados Unidos, Telemundo Deportes Fox Sport 1. Se juega desde las 13 horas en México y a las 4 horas del martes 14 de junio en Australia. Bueno crack, hasta aquí las noticias. No te olvides de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima.